Elvis Presley enamoró a innumerables personas a lo largo de su breve, aunque icónica, trayectoria como el rey del rock'n'roll. A pesar de esto, el oscuro y cauteloso representante de Elvis, el coronel Tom Parker, mantenía el control de manera oculta. Esta es la realidad sobre la historia de su manager y cómo fue él quien ganó más dinero que Elvis. Una de las cosas más sorprendentes sobre el coronel Tom Parker es que no era estadounidense y que su verdadero nombre no era Tom Parker. Había nacido en la ciudad holandesa de Breda. Su verdadero nombre era Andreas. Cuando aún era adolescente, Andreas salió de Holanda en un barco y llegó a Canadá. Desde ahí se dirigió a Nueva Jersey, donde trabajó con circos ambulantes y acabó dedicándose a la promoción musical. Cambió su nombre por el de Tom Parker y borró cualquier mención a sus verdaderos orígenes, esto ilegalmente, y nunca tomó ninguna medida para corregir su situación. A pesar de que había sido fácil hacerlo con la Ley del Registro de Extranjeros de 1940, que básicamente ofrecía amnistía a todos los extranjeros ilegales. Parker era rico y famoso y probablemente tenía los contactos necesarios para solucionar cualquier problema. Sin embargo, nunca se molestó y, por lo tanto, siguió siendo un inmigrante ilegal toda su vida. Se decía que su rango de coronel procedía de su servicio en el ejército antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero todo era mentira. Parker sirvió en el ejército, pero solo alcanzó el rango de soldado. Lo verdaderamente extraordinario del engaño del coronel Parker es lo mucho que duró. Parker se convirtió en una de las personas más famosas del mundo. Amazó una fortuna y negocios grandes en nombre de Elvis Presley. Sin embargo, a nadie se le ocurrió investigar el pasado del coronel. La verdad sobre su vida no salió a la luz hasta que Parker tenía más de 70 años y Presley llevaba mucho tiempo muerto. Con Elvis, Parker era un mentiroso. Como representante de la máxima estrella musical a nivel mundial, presumía con frecuencia que manejaba la carrera de Presley, al mismo tiempo que se apropiaba de la mayor parte las ganancias. Sin embargo, Parker también era una persona sumamente aprensiva, que renunció a millones de dólares en oportunidades de ingresos debido a la falta de un pasaporte, lo que implicaba que Presley no podía salir de gira al extranjero sin su presencia. A pesar de ser una superestrella, Elvis Presley solo realizó tres giras fuera de Estados Unidos, todas en 1957 y todas en Canadá. Parker no acompañó a Presley en el viaje porque tenía miedo de que lo descubrieran como inmigrante ilegal con un nombre falso. Después de esto, Parker rechazó constantemente esas ofertas para que Presley haciera giras por Europa y Japón, acuerdos que a menudo ascendían a millones de dólares. Como señala el Washington Post, el promotor musical británico Harvey Goldsmith dijo sin rodeos que cuando intentó contratar a Presley para una actuación en Inglaterra, Parker le dijo en privado que eso nunca sucedería porque tenía miedo de salir de Estados Unidos. El Washington Post reveló también que esto le costó a Presley millones de dólares cuando su patrimonio valía solo 7 millones de dólares. Si Parker no hubiera estado tan paranoico porque Presley estaba fuera de su control directo, el rey habría ganado millones más. Parker ganaba el 50% del sueldo de Elvis y en 1973 vendió los derechos del catálogo de Presley a RCA por 5,4 millones de dólares. Una de las razones por las que Parker necesitaba todo ese dinero era por afición al juego. Además, según informa el Daily Express, Parker pudo haber contribuido a la muerte prematura de Presley al obligar al cantante a actuar dos veces al día por siete días a la semana en su residencia de Las Vegas para que el dinero siguiera fluyendo. Con Elvis en Las Vegas, Parker acumuló enormes deudas con los casinos y se centró en mantener a Presley trabajando constantemente para poder cubrir sus deudas. El declive de Elvis durante ese periodo es evidente. La tensión física y mental de tocar todas las noches llevó a Elvis a abusar gravemente de varios medicamentos recetados. Ganó peso y tenía un aspecto horrible, sudando a través de su vestuario. Elvis Presley era enorme. Se calcula que el ícono del rock and roll ganó hasta mil millones de dólares a lo largo de su carrera. Su manager, el coronel Tom Parker, sabía que la marca de Elvis era tan poderosa que podía ganar millones en cualquier momento, simplemente contratando una gira, grabando un álbum o apareciendo en una película. Y por cada dólar que ganaba Elvis, Tom Parker se llevaba una gran parte. La norma es que la mayoría de los gestores ganen entre 10 y el 15% de lo que ganan sus clientes. Pero desde el principio, Parker estafó a su único cliente. El contrato original otorgaba a Parker un inaudito 25% de las ganancias de Presley y llegó a obtener un asombroso 50%. El nuevo contrato también permitía a Parker cobrar honorarios adicionales por los servicios que prestaba, devorando el dinero que debería haber ido a Elvis. Con el tiempo, este arreglo desigual condujo a un escenario realmente increíble. El manager de Elvis Presley ganó más dinero que el propio Elvis. Al mismo tiempo, Parker fue demandado por Priscilla Presley. Esto por su dudoso comportamiento financiero y ético hacia uno de los artistas más queridos del mundo. Parker empezó a preocuparse por la posibilidad de ser acusado de delitos derivados de cualquiera de estas fechorías. Y, de repente, decidió dar un giro al guión de su entrada ilegal en Estados Unidos en la década de 1920. Esto para frenar la llegada a cargos penales. Declaró oficialmente que no era ciudadano de ninguna nación y que, por lo tanto, no estaba sujeto a las leyes de ningún país. Su razonamiento era que había servido en el ejército estadounidense sin permiso del gobierno holandés. Y, por tanto, había perdido su ciudadanía holandesa. Dado que nunca se había naturalizado como estadounidense, no era súbdito de ninguno de los dos países. Esta teoría nunca se puso a prueba. Tras la muerte de Elvis en 1977, Parker vivió cada vez más enfermo y en la oscuridad, aprovechando su relación con el difunto rey. Parker murió en 1997 con 87 años y habiendo malgastado la mayor parte de su dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!